Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Pero desde luego no era mi reflejo, y luego oí a un extraño aullido que salía del lavabo y una voz, una voz que decía... No tengas miedo. 99 morirán. Denver 9. Incluso lo escribí. Seguió repitiendo lo mismo una y otra vez durante una hora, y luego paró. Era una escena de la película Mothman. Richard Gere hacía de investigador. Hablaba con testigos que habían presenciado cosas sencillamente imposibles. Estoy seguro, porque hemos hablado de ello, porque es un clásico de la historia del misterio, que ya sabéis que efectivamente, después de una serie de apariciones extrañas, de una sombra, conforma incluso algunos afirmaron que de criatura alada, fue posando su terror y su secreto alrededor de una población. Todo el mundo intuía que algo iba a ocurrir, y la película Las profecías del Mothman convirtió estos hechos, pasto de la crónica de sucesos para luego seguramente ser devorados y olvidados, en un libro y después en una película. Quizá porque, como escuchábamos, muchos testigos aseguraban recibir noticias de algo terrible que iba a acontecer. El puente de plata de esa población, de Point Pleasant, efectivamente se vino abajo y murió mucha gente. Murieron muchas personas. Hay quien sigue relacionando las apariciones oscuras de aquel ser que jamás regresó con ese fatal destino. Pero, ¿por qué? ¿Pensáis? ¿Vamos a hablar otra vez? ¿Vamos a intentar descubrir algo nuevo del Mothman? Quizá sí, quizá no. Porque la noticia es la muerte del auténtico investigador. La noticia es que ese personaje que encarnaba Richard Gere se llamaba en realidad John Hill. Y nos enseñó a muchos, durante los años 80 sobre todo, y antes, en los 70, otras generaciones, lo que era el misterio. Un personaje singular con una muerte, una muerte, yo creo que inmerecida. Ha surgido esta noche la pregunta, ¿cuánta gente del misterio que ha dejado su vida por llenar de ilusión, fantasía, historias, la mente de mucha gente, ha perecido de forma, eso, inmerecida? Y es que John Hill fue un hombre adelantado a su tiempo. A final de los años 50, con apenas 25 años, recorre toda Asia y acude hasta los lugares donde había, en el hoy llamado Kurdistán, ceremonias de los yesidi. Hizo un librito, de poco éxito, inencontrable, llamado Yadú, donde hablaba de invocaciones oscuras, sombrías, de dioses asirios, sumerios, mesopotámicos, de diablos que a él le impresionaban y que de alguna forma creía volvían a reencarnarse en ritos extraños. ¿Qué interés tenía en los años 50 este periodista para hablar de estos temas? Su gran asunto, estamos todos de acuerdo, lo encuentra en ese lugar, Point Pleasant, cerca de unas instalaciones de explosivos, que curioso, algunas personas, en plena carretera, a un lado del asfalto, observan a alguien. Según el coche se va aproximando, ese alguien parece más alto y más alto, como un gigante, casi como un animal agazapado. A veces se marcha, dando grandes zancadas. En otras ocasiones, aparece incluso a través de las ventanas de algunas viviendas, siempre uniformes en los barrios residenciales norteamericanos. Personas que salen a dejar la basura y ven, dentro de su inmueble, dentro del jardín, a esta figura. Pero John Keel se preguntaba cuando se desplazó allí, a trabajar, sobre el suceso que nadie quería tocar. Él decía, ¿qué está viendo realmente esta gente? John Keel tuvo pesadillas, llegó a recibir llamadas. Es el hombre, fijaos la importancia que tiene lo que estamos comentando, aunque su nombre no se ha conocido, es la persona que realmente hace real el mito de los hombres de negro. Es decir, personajes de naturaleza más o menos extraña, pero seguramente vinculados a servicios de inteligencia que intentan entorpecer la investigación del periodista. A él le ocurre. Llega a tener alucinaciones. Llega a recibir llamadas de teléfono. ¿Quién sabe de quién? Que eso es lo que se recrea en la película. El periodista, el investigador, el reportero, el curioso, acaba siendo parte del misterio. John Keel nunca pudo olvidarlo. ¿Os imagináis? Estar tomando nota de declaraciones de casi un centenar de personas que intuían algo con esa presencia oscura, de naturaleza remota, extraña, atávica, y que luego el accidente más grande de toda la historia se produzca, como si todo aquello fuese un teatro, una profecía del Mothman. Lo curioso es, y en eso estamos de acuerdo todos, que John Keel se hizo celebre. Sin embargo, a pesar de la película, a pesar de sus libros, lo han encontrado prácticamente muerto, medio muerto, en un humildísimo apartamento de Nueva York, envuelto de libros, libros que apenas le dejaban respirar. La emoción de este hombre por buscar, por preguntar, por ir más allá, siempre toda su vida ligada al misterio. Y ahora, algunos buenos amigos que le visitaron hasta los últimos días, lo encontraban paranoico, lo encontraban pensando que recibía llamadas. ¿Iba creyendo que todos los fenómenos que le llamaban la atención tenían que ver con lo maligno? ¿Que todos los que nos dedicamos, y os vais a sorprender esta noche, a estos temas del misterio, que es un cajón de este tránsito en el fondo tan inmenso, pero estamos refiriéndonos a lo maligno, a lo demoníaco? Así acabó John Keel, el padre del Mothman, y sobre todo acabó incluso con tanto miedo que sus pocas cuentas bancarias las distribuía de forma extraña para que los hombres de negro o quién no capturasen sus magras finanzas. Miraba, salía pocas veces a la calle, miraba a un lado y a otro. Así acabó enclaustrándose, hasta prácticamente morirse entre esos libros, sus viejos libros como Yadú o las profecías del Mothman. Es la última, que no la primera, muerte triste de investigadores del misterio, a los que como si hablásemos de la criatura de Frankenstein, da la impresión de que las sombras que han tocado casi marginalmente han acabado por devorarles. Hemos hablado con Alex Cionetti, un compañero que vive en Nueva York, y que ha estado las últimas horas con John Keel. Es un testimonio, no sólo del misterio, sino de lo que les pasa a algunos que investigan el misterio. Sí, lo encontramos muy acabado y he hablado por teléfono mucho con él. Los años después de la película Mothman, que un poco lo resurgió y se pudo recuperar económicamente, estaba un poco mejor, pero después volvió al enclaustramiento, ¿no? Y realmente no, nunca más dio conferencias, nunca más se reunía con los amigos. Keel era una persona muy críptica, o sea, muy poca gente llegaba, cada tanto resurgía, era realmente, tenía también, en los últimos años tenía una gran paranoia, ¿no? que siempre estuvo marcada en su vida, ¿no? Si uno lee sus libros, empezando con el de Mothman Prophecies, uno puede ver esa personalidad que tenía, bien críptica. Gente críptica, un tanto huraña, que se vuelven retraídos, que no quieren compartir sus secretos. Así era John Keel, el descubridor del Mothman, y de tantos otros misterios y secretos. Pero hay más, acabó convencido, y esto podría plantear una pregunta que ahora vamos a lanzar en nuestra encuesta, de que fuerzas negativas dominan en una especie de simulación todo lo que llamaríamos misterio. Me acuerdo que nos encontramos en un café donde Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, ¿no? Y ese era el lugar favorito de él, que queda en la Broadway y la 89 Street. No nos olvidemos que Keel fue el creador de Los Hombres de Negro y otros mitos conectados, o sea, yo tengo acá una tarjeta que Keel me dio años atrás, y que dice, yo no soy una autoridad en ningún tema, o sea, cuando la tarjeta de presentación es not an authority on anything, o sea, no sé nada. Y eso un poco representa toda la filosofía con respecto a su búsqueda del tema extraterrestre y del Mothman, ¿no? O sea, él decía que los ovnis era otro nombre de la demonología, o sea, lo que estudiábamos o lo que estudiamos ovnis estábamos estudiando más demonios que otra cosa, ¿no? Los ovnis es el reflejo de lo que antiguamente era la demonología. No está mal. Una de las últimas frases de John Keel. Él, cuando investigó alguno de esos casos, sobre todo el de esas apariciones, repito, fue parte del misterio. Esa película, que batió récord de audiencias hace no tantos años y que reproducía de nuevo los hechos, lo mostraba crudamente. El reportero, en un viejo hostal, recibía también llamadas, quizá de la fuente del misterio. Ahora Keel, desde otro lado, quizá pueda pensar también de la fuente de lo demoníaco. ¿Qué aspecto tienes? Depende de quién me mire. Quiero verte. ¿Ya me has visto, John? Y yo te he visto con miedo. Ahora mismo estás asustado, ¿verdad? ¿Puedo, puedo preguntarte algo? ¿Por qué preguntarme lo que ya sabes, John? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó a mi mujer? Tú estabas allí. A Mary Clay no se la puede encontrar buscando. La verás en su momento. Vías de contacto abiertas. Estoy recordando ahora mismo, tengo algunas piezas de museo encima de la mesa. Estoy recordando una de ellas de otro autor que muere en extrañas circunstancias. Ahora vamos a abrir su dosier, su expediente, en esta noche especial, a la 1 y 22 minutos. Yo recuerdo de niño, en una vieja revista, que vi un reportaje de John Keel, una foto a toda página. Me dio mucho miedo. El titular era algo así como No son físicos, pero dejan huellas. ¿Y qué se veía en la fotografía? Pues una serie de ramas, una especie de campiña, quizá la campiña inglesa, y lo que podía ser una figura, un fantasma, parecía un viejo sacerdote. No pisaba el suelo, tenía un brazo extendido hacia esos ramajes, y seguramente sea un reflejo óptico, seguramente sea un error, hoy datable informáticamente, pero, por lo menos en mi mente de niño, cuando veía aquella revista en blanco y negro, me daba la impresión de que era eso, un hombre con sotana, y que, por lo menos de lateral, sonreía. Sonreía a quien estaba al otro lado, a quien estaba mirando a través de la fotografía. Como John Keel fue el padre del concepto hombres de negro, y como hoy hacemos un recuerdo a muchos que han muerto en extrañas circunstancias, porque llegaron demasiado lejos, quizá, tenemos una pregunta punzante. Me interesa mucho el resultado de esta noche. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Encuesta ya, puesta ahí. Encuesta que pueden encontrar todos los oyentes en www.ikerjimenez.com. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Crees que existen los hombres de negro? Sí o no. Ya hay gente que ha votado, Iker, y por el momento el 77,1% cree que sí existen los hombres de negro, y tan solo el 22,9% opina que no. Días de contacto abiertas, tres premios. Días de contacto abiertas, donde además ya nos están llegando mensajes de personas que han estado en Point Pleasant. ¿Ah, sí? Y que han estado con el libro de John Keel en la maleta. Luego te leo el mensaje. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestros mensajes, si nos escribís a través del teléfono móvil, milenio3 con número arroba cadenaser.com, si nos escribís un mensaje de mail, y también, para en directo opinar en lo que queráis, www.cadenaser.com. Podéis dejar vuestros mensajes, y se leen, y los pueden leer, todos aquellos que entren en esa página. Y también Iker, ikerjimenez.com, para seguir votando en esa encuesta. Vamos a regalar libros, novelas, y también algunos tratados, como el de Ramiro Calle, el arte del yoga. Ah, bueno, pues ahí están. Muy interesantes. Sabéis que la gente que vio esta figura, algunos todavía viven, han tenido sueños recurrentes constantemente, como si esa figura no fuese solo algo ajeno, sino tuviese la capacidad de quedarse para siempre en su memoria. Sobre eso indagó en los últimos días John Hill. Estaba medio ciego, estaba afectado de diabetes, su situación económica era desesperada. Al parecer, ni siquiera Hollywood respetó sus derechos, que le correspondería como autor de la novela, en la que se basaba la película de Richard Gere, y murió prácticamente como tantos otros. No deja de ser curioso que se reuniese con el amigo Alex Cionetti en un bar, en una cafetería, donde Alan Poe, otro que acabó casi igual, con otras circunstancias, escribió El Cuervo. En ese ambiente, fenece John Hill. Antes, su última teoría, la naturaleza de ese ser que cambió su vida. Es curioso. Yo no lo había imaginado hasta que lo he escuchado. No, el Mothman es importante porque él empieza en la década esa del 60, de mediados del 60, a investigar muchos casos de ovnis y viaja por el interior, pensando que va a encontrar una evidencia, digamos, extraterrestre, pero encuentra que el fenómeno es más en el término fortiano. O sea, volvemos a Charles Ford, que era el que escribió el libro Los Condenados. O sea, y el Mothman, o sea, él investiga en Point Pleasant, en Virginia, entre Virginia y Ohio, estas apariciones, y encuentra que él está interactuando con el fenómeno. Por ejemplo, recibe llamadas extrañas, recibe visitas de hombres de negro, tiene visiones, tiene la aparición también de este Mothman, que lo ve fulminantemente. Para aquí, el Mothman es una entidad, son entidades que viven en la Tierra, ¿no? y que realmente no interactúan y que las podemos ver, pero no sabemos realmente cuál es el, digamos, el origen, ¿no?, de la naturaleza. Y consideraba, bueno, que no eran entidades positivas, al contrario, las consideraba negativas. Nos quieren hacer creer que son extraterrestres, pero realmente no son. Por eso él pensaba que él era una especie de sistema de control, o un sistema de decepción, ¿no? Y por eso él pensaba que nunca iba a haber contacto, y de que nunca se sabría cuál era la naturaleza y el propósito de los hombres, ¿no? O sea que la visión de Kiel es una visión, en cierta forma, pesimista. Una visión pesimista después de dedicar toda su vida al misterio. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, chiquita. Asentías constantemente escuchando este último legado del padre de muchos misterios norteamericanos. Sí, porque el relato estremecedor que has hecho de la muerte de John Kiel es muy coherente, por desgracia, con su biografía. John Kiel era poseedor, o creía ser poseedor, de una verdad demasiado terrible para vivir bien con ella en la cabeza. Como muy bien hemos oído, hasta el año 67, principios de los 70, John Kiel es un ufólogo, aparte de muchas otras cosas, pero su interés en los ovnis es muy tradicional. Él sostiene la que todos conocemos como hipótesis extraterrestre. Es decir, estos señores vienen en unos aparatos, son seres que vienen del espacio exterior, de otra galaxia, de otra planeta, etcétera, etcétera. Y no sabemos por qué medios, pues vienen aquí o a estudiarnos, o a visitarnos, o a vernos, o a lo que sea. Pero el incidente de Mothman, efectivamente, le descoloca muchísimo. Le descoloca muchísimo y le hace, durante los siguientes años, desarrollar lo que, y este término lo vamos a, en otro contexto lo vamos a usar también esta noche, en otra cosa, una especie de teoría del campo unificado del misterio. Para Kiel, da igual que sean ovnis, que sea en un relato de Herodoto, de la antigua Grecia, que un pastor dice que de repente se encuentra con el dios Pan, que le ordena que le haga un templo allí mismo. Le decía, bueno, Herodoto era un historiador muy preciso y muy metódico. ¿Por qué incluía estas cosas si no sucedieron realmente? Que sean relatos medievales de apariciones demoníacas o angélicas, que sean relatos contemporáneos de apariciones marianas, incluso. Él pensaba que algo que toma muchísimas formas convive con nosotros en este planeta desde el principio de los tiempos, desde que estábamos en las cavernas, probablemente. Que no convive en nuestra misma realidad, sino en otra, pero que esas dos realidades, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, se solapan. Y en esa intersección, esos seres tienen una afición maligna a jugar con nosotros. A jugar de una forma cruel y despiadada. Con un propósito que no conocemos o simplemente por obtener un placer perverso. Eso lo fue desarrollando durante muchos años, lo fue madurando, lo fue cubriendo de datos y sobre todo de mucha teoría. Y la verdad es que, en vez de llevarlo a un aspecto, no es el único que ha pensado así, pues entre los ufólogos Jacques Vallée o Heineck, por ejemplo, tienen teorías muy parecidas. Pero el problema con Kiel es que él lo vivió en sus propias carnes. Él tocó esa realidad. Y yo creo que esa prueba palpable de que eso tan terrible que estaba imaginando, que estaba elucubrando, podía ser verdad, poco a poco ha ido minándole y ha terminado con él. Llegaron demasiado lejos. ¿Es esa teoría? Hay temas que no se pueden tocar o que obligan a un final, desde luego, desagradable. Esta noche, no voy a adelantar muchas cosas, tenemos a otro compañero de nuestro equipo, Pablo Villarrubia. Buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... Vas a contarnos historias de otros investigadores que o desaparecieron o murieron en extrañas circunstancias persiguiendo ese objeto de su investigación, pero escuchabas también muy atento las palabras de Chenetti sobre John Kiel. Son demasiados los nombres, ¿no? Que metiéndose en el mundo del misterio, bueno, algunos... Estamos recordando a Andreas Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, el Capitán Boado, algunos han desaparecido, o sea, directamente desaparecido. Y todos, cuando empezaron a reflexionar sobre lo que había detrás del fenómeno, no deja de ser inquietante. Muchos de ellos, con lo que acaba de comentar Santi, la sensación de que toda esta especie de gran circo o teatro tenía un algo negativo, lo que antiguamente representarían los demonios, ¿es cierto? Exacto, y me gustaría recordar también a Salvador Freixedo, posiblemente que sea un pionero, ¿no? En esta cuestión, este hombre que recordaba realmente que estos seres, estas entidades, o lo que fuera, nos están manipulando y nos hacen ver aquello que queramos. Una cosa, lo importante, porque ahora decía Santi, investigadores que llegaron a tocar el misterio, o sea, que no solo eran periodistas interesados, como nos puede ocurrir en parte de nosotros, sino que fueron testigos también. Ha habido algunos casos como el de Alberto San Martín, polémico, extraño, pero un hombre que en Madrid en los años 50 se encuentra con algo imposible, imposible de creer, pero a él le pasó. Su vida se convierte en una cosa rarísima y acaba, como tantos otros, en un accidente no menos raro. Exacto, Alberto, recordamos, en 1954 es el hombre que recibe la piedra del espacio, aquí en el puente de los franceses y en esas fechas hay un revuelo, toda la prensa madrileña, española, da a conocer la famosa piedra entregada... Él afirma que un ser extraño le ha ofrecido una piedra con signos y se monta un revuelo tremendo. Exactamente, y esa piedra da muchas vueltas hasta que este hombre en poco tiempo, en 1956, decide marcharse a Brasil. Y recientemente, hablando con Pasita San Martín, la viuda de Alberto, que estuvo hace dos meses aquí en Madrid, tuve la oportunidad de reencontrármela, ella me dijo que el principal motivo por la venida de San Martín a Brasil había sido realmente el tema Omni y que él pensaba que allí podía publicar su obra, un libro, hablando sobre la piedra del espacio, que en España no le harían caso, pero en Brasil sí. ¿Cómo acaba Alberto San Martín? Alberto, en 1900, si no me equivoco, fallece en 1982, estaba él conduciendo su vehículo, su coche, en San Paulo, la ciudad donde había pasado a residir, en Brasil, y, extrañamente, los frenos no responden. este hombre parece que también tiene al mismo tiempo un ataque cardíaco fulminante en el coche, le llevan a un hospital y fallece al poco rato. O sea, que hay una extraña concomitancia de un accidente con un ataque cardíaco o algo parecido que acaba con la vida de San Martín y con él también el misterio del origen de la piedra del espacio. O sea, así acaba la historia del hombre que saltó a la fama en Madrid a través del entonces rotativo el Alcázar hablando de una extraña piedra que él asegura, claro, eso yo creo que es imposible de creer, que él asegura que allá donde acaba Madrid se despierta en una especie de pesadillas, va caminando en Madrid adentro, pasa a la ciudad universitaria y él describe, porque la prensa en aquella época, esto por fortuna se nos ha olvidado casi todos, seguía día a día las informaciones, un ser en sombras que le da una especie de rectángulo con unos signos. Fue víctima de una broma San Martín, fue víctima de los hombres de negro, fue víctima de gente que quería que contase esa historia, lo que sabemos es que a partir de ahí su vida se trunca y al final en Sao Paulo, en una barrida periférica, la muerte dentro de un automóvil en circunstancias extrañas, nunca publicó ese libro. Pero fijaos amigos, estas noches de muchas sorpresas y de homenaje, un poco dossier, ¿verdad Santi? porque creo que hay gente que no fue excesivamente reconocida y que tenemos que reivindicar su papel. Hace poco Javier Sierra hablaba de libros malditos en Cuarto Milenio en nuestro programa hermano y decía a la cámara aquello de este libro ustedes no lo van a encontrar. Bueno, nosotros sí lo vamos a encontrar, pero es muy difícil. Es el primer caso donde viene la palabra ovnis en una portada, parece una especie de cosmonauta y tienen que poner un asterisco para explicar lo que es ovnis, objeto volante inidentificado. Es que estamos hablando del año, te lo voy a decir ahora mismo Pablo, del año 1956. Verdadero incunable tienes en manos ahí. Pues mira lo que decía Pablo. Decían los editores explicando por qué publicaban este libro tan raro. El señor Maurice Ketchum Jessup, autor del caso de los ovnis, a quien hemos tenido el honor de conocer en lo personal muy recientemente, ha tomado en sus manos un material indiscernible, casi inexplicable, tan raro y sorprendente como el guijarro uránico de los fisionistas nucleares. Al sopesarlo, llevado por su trayectoria astronómica, el señor Jessup tropezó con hechos e informes de la más variada especie y comienzan a decir que es necesario que los mexicanos, porque esto se publica en México, esta versión, conozcan algo que se llama ovnis. ¿También acaba mal la vida del señor Jessup? Él no se topó con el Mothman, un ser que parecía profetizar algo, se topó con una historia, si cabe, mucho más gorda, impresionante, con implicaciones militares y lo quitaron del medio. Les voy a contar Santi muchas cosas, pero antes, como es lógico, Javier Sierra nos da paso. ¿Qué sabe él de Jessup? ¿Cómo apareció? También un coche tiene que ver en esta historia. Bueno, la historia de Morris Ketchum Jessup está, desde luego, muy vinculada a otro de los grandes mitos contemporáneos que es el del experimento Filadelfia, la supuesta e hipersecreta teleportación de un destructor de la Marina de los Estados Unidos en 1943. Ese proyecto secreto terminó en manos de este investigador que era astrofísico de profesión, uno de los primeros científicos que se preocupó por la cuestión de los ovnis y su eventual naturaleza extraterrestre y uno de los lectores de un libro suyo se puso en contacto con él, le dijo que él había sido testigo de la teleportación del USS Elrich, que era el nombre del buque y le daba toda clase de detalles. Como siempre, esta tripulación, no sé si la de este buque que desapareció o no, está compuesta por Carlos Largo, Fermín Agustí y, en los mandos sonoros, cómo no, con este increíble temazo de Nixon, Jerry Martínez. Apareció dentro de su vehículo solo, en una zona reservada, brados en cruz sobre el reposadero de la cabeza y un tubo que le había ahogado. Jessup estaba investigando sobre el asunto del experimento Filadelfia. Cuéntala leyendo a la verdad que esa misma noche iba a entrevistar a otra fuente que hablaba de una especie de, vamos a decirlo así, puesta en marcha de unos mecanismos para la invisibilidad y que salió mal. Yo no sé a estas alturas, en noviembre del 2009, Santi, qué sabemos del experimento Filadelfia. Nos han preguntado muchísimo por él qué hay de verdad, qué hay de mentira. Pues la historia que nos ha perfilado Javier es fascinante, el personaje también es fascinante. Morris Jessup es una de las primeras personas en investigar el Triángulo de las Bermudas. Es la primera persona muchos años antes de Daniken que pone en negro sobre blanco en el papel la teoría de que ciertos monumentos antiguos, especialmente precolombinos, tuvieron que ser construidos con la ayuda de seres o energías de otros planetas. Eso en los años 50, o sea, 15 años antes de Daniken. Sí, y la verdad es que es un personaje que le tengo mucho cariño porque uno de los primeros libros de esta temática que yo leí fue el experimento Filadelfia de Berlitz, de Charles Berlitz. Berlitz, cuando estaba estudiando el tema del Triángulo de las Bermudas, que fue su gran bestseller, es precisamente ahí donde se encuentra con la vida de Morris Jessup y se encuentra con su peripecia. Y Morris Jessup la verdad es que es una historia trágica porque era la de un hombre, tenía formación científica, era astrónomo, era una persona que estudiaba muy seriamente con muy poquitos medios, eso sí, un tema que le fascinaba que era el de los OVNIs y efectivamente después de sacar el caso de los OVNIs recibe una serie de cartas firmadas por un individuo que se llama Carlos Miguel Allende. esas cartas le empiezan a contar más o menos a dar detalles de cómo podría ser esa propulsión de los platillos volantes como se los conocía entonces y en una de ellas le habla del experimento Filadelfia o de lo que él denomina el experimento Filadelfia y le habla de esa historia de cómo se intentó hacer invisible un barco etcétera etcétera dice bueno esto son cartas por lo típico de un señor que o está perturbado o me quiere tomar el pelo o cualquier cosa no las tiró a la papelera porque era un hombre ordenado pero las dejó completamente arrinconadas hasta que un buen día en la primavera de 1957 recibe la visita de dos oficiales de la oficina de investigación naval esos dos oficiales le vienen contando una historia que a él mismo le deja completamente alucinado han recibido un paquete en la sede de la oficina un paquete que dice Felices Pascuas es la única identificación que tiene y al abrirlo se encontraron con una copia de su libro con ese El caso de los ovnis que tiene una serie de comentarios a tres tintas al principio se piensa que es de tres autores diferentes pero luego más tarde por caligrafía y por otras cosas se descubre que no que es solamente de uno y que a ellos les ha dejado absolutamente alucinados alucinados ¿por qué? porque la persona que ha escrito eso parece tener una serie de conocimientos importantes en temas físicos habla ahí del experimento Filadelfia y va exponiendo una teoría increíble que nos retrotrae a un asunto del que hablábamos hace unas semanas que es ¿qué hizo Einstein en sus famosos años oscuros? según lo que aparece en esta edición en estas notas Einstein habría estado trabajando en la teoría del campo unificado a partir de trabajos anteriores de Nikola Tesla se nos vuelve se nos vuelve aquí a juntar a juntar los mismos nombres que en aquel programa y se había quedado tan sumamente horrorizado de lo que había descubierto y de las implicaciones y aplicaciones que podría tener que había abandonado ese trabajo trabajo del que la marina estadounidense tendría noticia y habría intentado aprovechar para hacer un dispositivo para hacer invisibles al radar no invisibles totalmente sino hacer invisibles al radar los barcos de guerra lo cual evidentemente sería una ventaja impresionante el problema sucede cuando el barco de prueba el USS Elrich se hace invisible al radar y a todo lo demás es decir en un momento inesperado aquel barco desaparece con la tripulación dentro y no solo desaparece sino que aparece en Norfolk a muchas millas de distancia en otro muelle completamente distinto al que ha aparecido empieza a contar en esas notas pues historias de marineros que aparecen y desaparecen que se vuelven locos que habían acabado todos perturbados todos perturbados algunos muertos y otros incluso con secuelas tan absolutamente de ciencia ficción como tener episodios de desvanecimiento no de desvanecimiento de caer sin sentido sino de desvanecimiento literal es decir de desaparecer delante de los ojos de la gente en el momento más inesperado bueno pues Jessup no solamente estudia este libro sino que efectivamente pues empieza a ver que algo de hilazón y de razón tiene toda esta historia pero lo más increíble es que la oficina de investigación naval hace una edición del caso de los ovnis se la encarga a un contratista de la defensa estadounidense que es Baro Manufacturing en Texas y hace una edición muy cortita de unos 200 ejemplares para distribuir entre personas específicas y señaladas que no se determina quiénes son a Jessup por su colaboración le dan un par de estos ejemplares exclusivos exclusivos pero y que ha pasado a denominarse dentro de la filosofía de la casuística ovni como la edición Varo la edición Varo del caso de los ovnis es difícil de encontrar la original evidentemente pero si uno bucea un poquito en internet en inglés la puede la puede encontrar sin demasiados problemas en pdf y si tiene curiosidad pues es es un documento fascinante ese interés ya hace que sobre esta edición Varo empieza a trabajar Jessup y Jessup hace una edición reanotada que está guardada actualmente en una caja fuerte nadie sabe de quién es decir se la dejó a uno de sus de sus grandes amigos John Kill era uno de era precisamente un seguidor un continuador y era uno de los candidatos a ser el depositario de ese libro porque eran eran conocidos y pues ese libro parece ser que las conclusiones que vierte ahí son el producto de una serie de reflexiones que hace sobre todo el asunto del experimento Filadelfia de los ovnis y sobre todo de las implicaciones de esos presuntos trabajos de Tesla y de Einstein a la hora de conseguir energía libre de la naturaleza de la gravedad etcétera etcétera que hacen que según sus conocidos Morris Jessup empiece a volverse paulatinamente paranoico la misma paranoia de el recién muerto John Kill sí pero parece ser que lo que temía Jessup era algo mucho más terrestre mucho más corpóreo es decir empieza a decir que le siguen ¿él llegó a entrevistarse con supuestos marineros de aquel barco? no el único contacto que tuvo es el de es el de Carlos Miguel Allende que es un personaje al que también se le ha hecho un seguimiento en contra de lo que se puede leer en algunos sitios Carlos Miguel Allende no es un mito es un personaje que existió realmente era un alias de un individuo que se llama Carl M. Allen fue un hombre nacido en Estados Unidos anglosajón bueno medio anglosajón de padre irlandés madre gitana francesa que en la época del experimento Filadelfia está enrolado en la marina según cuenta según el testimonio de su propia madre pues era un niño y un joven muy inteligente un poco indisciplinado lo cual le impidió cursar estudios superiores pero sí que digamos era uno de esos espíritus libres que le interesan absolutamente todo que leía cuánto caía en sus manos etcétera etcétera ¿y él tuvo que ver con el experimento Filadelfia? pues él justamente en las fechas del experimento Filadelfia o las fechas que se imponen posteriores su archivo de la marina dice que es licenciado por perturbación automáticamente él se enrola en la marina mercante estamos en plena segunda guerra mundial en lo que se llamaban los Liberty Ships los barcos de la libertad que eran los que llevaban suministros a Inglaterra cuando Estados Unidos todavía no había no había entrado en el conflicto después de eso pues pasa por diferentes navíos de la marina mercante y finalmente y sobre todo una cosa absolutamente curiosa es que en eso se le va siguiendo la pista y va cambiando de nombre casi casi según va cambiando de barco hasta que finalmente recala en México donde parece ser que ya establece su residencia y toma el nombre de Carlos Miguel Allende el personaje existe es absolutamente misterioso ¿pudo ser un loco que inventó toda la leyenda? es una de las posibilidades pensemos una cosa a la hora de seguirle la pista a esta historia hay que pensar una cosa no hay nada que se llame el experimento Filadelfia ni clasificado ni desclasificado ni en ningún papel porque probablemente no se llamaba así es decir digamos es un nombre para entendernos es decir probablemente el experimento Filadelfia como si hubiese sido en otro sitio hubiese dicho el experimento Chicago pero sí que hay algunos indicios curiosos uno de ellos posiblemente es el del propio barco el USS Eldridge existió existió número de matrícula DE-173 lo realmente curioso es que estamos hablando de un buque un destructor de la marina de guerra que entró en servicio en 1943 y fue dado de baja en 1946 es decir incluso para Estados Unidos la construcción de un destructor de un avión de guerra es una inversión importantísima y Eldridge no tuvo no tuvo no tuvo percances en combate que justificasen una avería grande y que justificasen darlo de baja tan solo tres años después de haber sido puesto en servicio eso sí no fue no fue desmantelado sino que fue donado a la marina griega donde se pasó a llamar el si escuchan cosas raras por aquí Pablo Villarrubia peleándose con las ventanas no estamos en el buque del experimento de Filadelfia tengo que advertir porque luego la gente dice pero que es esto en la marina griega estuvo muchísimo tiempo en servicio o sea Estados Unidos de una forma curiosa pues coge este barco de solo tres años en aquel momento pensemos que debía ser tecnología militar puntera y en 1946 se lo da a la marina griega y se localizó en algún momento gente de verdad que fue parte de ese experimento esa es la cuestión que realmente no hay datos eso es lo objetivo sí pero también hay otra historia curiosa parece ser que los listados de la tripulación del Eldridge a día de hoy siguen siendo secreto militar de una forma o sea no hay forma de seguir la pista de esa tripulación porque no hay forma de conseguir ese listado hoy uno pregunta por el listado de ese barco que fue motivo de toda esta especie de historias sobre desapariciones y no puede consultar la tripulación y de otros barcos sí efectivamente pues no está mal la historia vamos con algunas opiniones con algunos mensajes te prometí leerte uno de Carlos Sánchez que nos escribe ahora desde Málaga pero en enero estuvo en Estados Unidos estudiando con el libro de John Keel en la maleta y que se aventuró en un viaje de unos días a Point Pleasant donde está la leyenda del Mothman sin saberlo me hospedé en un motel de carretera que más tarde descubriría que había sido el mismo que había elegido John Keel para pregnotar en la zona no está mal durante esos días tuve la oportunidad de descubrir que recibió llamadas ahí esperemos que no por lo menos Carlos puede contarlo oportunidad de descubrir todas las localizaciones claves de la historia una experiencia espeluznante Point Pleasant es un pueblo que sigue estigmatizado 40 años después y lo seguirá estando por mucho tiempo bueno es uno de los pocos pueblos del mundo donde hay un monumento a una criatura fantasmagórica al Mothman está el monumento o sea no el monumento al alcalde el monumento bueno la criatura es la protagonista por un escultor que se llamaba Robert Rhodes que grande eres antirroba acordarse ahora mismo del tipo que hizo la escultura del Mothman en Point Pleasant y es una escultura de un ser no me extrañaba que el pobre John Keel le pasase lo que le pasase de un ser de aspecto demoníaco entre un demonio y un insecto una cosa extrañísima que mucha gente lo aparece aparecía en la película dice que las criaturas sombrías extrañas que aparecen desde la prehistoria se parecen mucho a esa figura curiosamente se parecen mucho Antonio desde Granada nos decía todo lo que estáis contando sobre el Mothman me recuerda algo que mi madre contaba desde que yo era muy pequeño y que ocurrió en su pueblo en Albolote la provincia de Granada Albolote hubo muchos casos de luces allí allá por los años 50 cuando ocurrió un tremendo terremoto que casi acabó con el pueblo mi madre contaba que entonces ella era pequeña pero unos días antes del terremoto una vecina se volvió loca diciendo que había visto una extraña persona que le había dicho que se fuera del pueblo unos días después ocurrió ese terrible terremoto años después mi madre aseguraba que en ocasiones le había parecido ver tal figura sobre todo en sueños y que cuando la veía procuraba estar atenta a muchas personas por si ocurría algo malo por supuesto habrá algo de mito algo de verdad pero cuando mi madre lo contaba lo decía con mucha seguridad Pablo está anotando ya porque son esos casos que a veces se entremezclan con la eterna leyenda española pero cuántos hay de váyase de aquí un aviso y luego hay un terremoto en el lugar al volote Granada y ya está apuntado y vamos a intentar investigarlo por supuesto si existen los hombres de negro seguramente pero me da a mí que tienen bastante poco de misterio muchos de trabajillos sucios gubernamentales nos dice Chincharito puede que la imagen que se creen que vea sea la propia muerte pone los pelos de punta nada más pensarlo también nos dice la capacidad de su gestión en la que se pueden meter algunos investigadores de lo misterioso interesante es tal que les puede jugar malas pasadas como la paranoia y la idea de conspiraciones constantes contra él y no solo investigadores artistas con una sensibilidad abierta especial como Mozart creen que reciben a la muerte que le encarga una última obra encapuchado en sotanado o Torres Villarroel le visita la muerte a la casa y creen verlo si no son de negro serán de azul pero siempre se presentan ciertos tipos del gobierno en los casos más notables como en Eva 4 en Rosas y los implicados acaban no recordando nos decía Jorge y aquí tuvimos a los principales testigos me impactó la película de Motman sobre todo el saber después que estaba basada en hechos reales nos decía Ana desde Córdoba sobre lo paranoico relacionado con el secretismo recomiendo la película Una mente maravillosa vamos a hacer una cosa porque en la segunda hora vamos a hablar de un caso me dices ahora cómo va la encuesta sorprendente bueno aparte de todo lo que nos va a contar Pablo pero un caso sorprendente quizá el nombre no lo diga mucho pero eso lo diremos luego se habló en los años 80 de un investigador que hizo un libro no un libro un dosier fijaos que historia que se llamaba Hacia una física de los ovnis donde como físico físico que vivía solo un poco en sus misterios genialoide sin comunicarse mucho con el resto llegó a conclusiones sorprendentes eso es un poco seguir la línea de Yesu Kill sorprendentes cosas que no eran los típicos libros comerciales cuenta la historia cuenta un libro llamado Las máquinas del cosmos de Antonio Rivera que este investigador aparece en su casa de Sonrapinja muerto pero cuenta la leyenda que vamos a descifrar si es verdad o no a la vuelta que cuando entra la policía entran los vecinos que habían dejado de ver a don Francisco se les torna la cara con una mueca de espanto porque cuando rompen la puerta y entran efectivamente el investigador físico de los ovnis está sobre la cama pero añade Rivera con una herida muy pequeña y sin una gota de sangre en el cuerpo ocurrió en 1978 no en Alabama en Filadelfia no no en Mallorca un investigador que había tenido contacto con servicios de inteligencia de Estados Unidos aparece si o no sin una gota de sangre vamos a intentar resolverlo y si te parece Pablo que seguiremos luego quiero que empecemos una investigación luego nos iremos en barca si te parece hacia el Amazonas hacia mundos ocultos porque ha habido otro tipo de investigadores los de la arqueología extraña los del misterio llevado a la piedra que también han desaparecido en circunstancias increíbles podríamos explicar en dos minutos apenas es un reto más o menos y luego continuamos ¿quién es para que la gente se quede pensando Karl Brueger? Karl Brueger uno de los personajes más interesantes del periodismo del misterio aunque no lo fuera en aquel momento este hombre un periodista alemán destinado en Brasil en Rio de Janeiro y viajando por todo el país para buscar informaciones para sus medios de comunicación alemanes y este hombre se topa con una historia fantástica de una ciudad perdida o tres ciudades perdidas en la selva amazónica ¿tres ciudades? tres ciudades una de ellas llamada Akakor la otra Akahin dos grandes que contenían templos fabulosos misteriosísimos con una civilización subterránea que podría haber habitado todavía esas ruinas esas grandes ruinas hasta hace muy poco tiempo este hombre escribe un libro a partir de un informante igualmente misterioso llamado Tatum Kanara alguien que le informa como ocurre con el experimento Filadelfia o con el caso del Motman de que tiene información real de ese lugar perdido era el exclusivo de su vida exactamente y este hombre aprovecha y graba doce entrevistas doce cintas casettes con este personaje este indígena supuesto indígena y de ahí surge la crónica de Akakor que es una crónica a lo largo de miles de años de una extraña civilización que viene de las estrellas se instala en Amazonas y allí empieza a desarrollar entonces una serie de experimentos incluso dicen en una de las obras de Erich von Daniken que es uno de los también que investigó este caso de que existiría una extraña máquina voladora enterrada en Akakor no acabó bien ahora lo contamos y tú tienes dimensionó nuevos datos de Karl Brueger sin duda y además de forma muy muy curiosa y esas sincronicidades que bueno que suelen ocurrir con nosotros pues lo contamos ahora Pablo las noticias y volvemos Milenio 3 2 y 9 minutos estáis amigos en Milenio 3 en la cadena SER una noche más compartiendo misterios y en este caso homenaje homenaje a compañeros que ya no están porque quizá llegaron demasiado lejos estábamos repasando la lista de caídos en combate en el mundo del misterio y en extrañas circunstancias y de verdad que son demasiados son demasiados y eso hace que surjan preguntas preguntas que lanzábamos en la encuesta Carmen y que dicen a estas horas 2 y 9 lo siguiente la pregunta es ¿crees que existen los hombres de negro? sí un 75,4% no un 24,6% ¿por qué esa pregunta? porque da la sensación de que las muertes de estos investigadores no tienen que ver con el fenómeno en sí sino con gente personas instituciones poderes fácticos llamadlo como queráis que no les debe gustar que se hable de estos temas y eso no deja de ser angustioso por cierto que no llega a ser angustioso pero son cosas de la informática o de los hombres de negro o de los hombres Pablo Santi que no funcione hoy el 7640 bien no deja de ser bonito ahora ya solo falta que el mail casualidad o causalidad el mail también bueno como cuando sonaban las extrañas sirenas en la noche que traspasaban hasta los cristales de la octava planta de la ser y Pablo Bellarrubia se ha puesto como el del juego Crazy Clean verá en la ventana para intentar tamponar ahí el sonido es decir pasan cosas muy raras hoy sí lo cierto es que no sabemos si los hombres de negro nos han intervenido el 7640 me ha dicho ayer y no rompáis la radio porque está que se cae todo que lo rompemos se pasa algo raro esta noche y no sé qué es bueno hay otras dos vías de contacto que es a través de la página web de la cadena ser de momento si me deja decirlo www.cadenaser.com y también a través de nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com esas dos vías de contacto por el momento como bien decía Iker sí que siguen funcionando y a través de esas dos vías podéis mandar vuestros mensajes vuestras opiniones y también vuestros casos muy interesante como el que nos contaban antes de esas extrañas apariciones apariciones en el bolote Granada ¿sabéis algo? por favor decidnoslo porque queremos investigar hemos dejado la primera hora con la historia de Francisco Arejula ese es su nombre autor de hacia una física de los ovnis muerto en extrañas circunstancias será el siguiente dosier porque Pablo tenía sorpresas estamos hablando de ya no solo perseguidores de realidades extrañas que se aparecen como el Motman yo recuerdo fíjate Santi en uno de los primeros libros que yo leí no el primero pero sería el segundo un libro el misterio de los ovni había unos dibujos Pablo lo sabrá muy bien son pequeñas cosas de investigadores que igual pero es la realidad que nos ha curtido la clasificación de Jader Pereira Pablo seres seres que la gente decía que veía tiempos de la ufología clásica y como al margen de eso un dibujo de algo que a mí me parecía una encía es decir una cosa sí pero me daba mucho miedo sin cabeza claro metida hacia adentro como centrada en sí mismo las piernas robustas y era un ser acéfalo sin cabeza o llevaba la cabeza cubierta sobre dos grandes ojivas brazos alas no sé lo que era y simplemente ponía Point Pleasant Virginia 1966 me llamó mucho la atención hasta años después no supe la realidad de eso eso que viene desde muy muy lejos algunos han investigado y se han acabado mal como John Kill olvidados otros han investigado casos de desapariciones provocadas en la ingeniería de la guerra llevada a la última instancia mal como Jessup y otros fueron un poco más allá intentaron llegar no sólo al fenómeno sino a lugares del pasado de este fenómeno a lugares donde ellos habían vivido al parecer antes que nosotros Santi ¿quieres decir algo? Sí no nada que es que se me había olvidado que la historia de Jessup tiene un epílogo y es un epílogo importante es que no es el único que tiene una muerte o en este caso una desaparición a raíz del tema del experimento Filadelfia el testigo de Jessup lo toma otro autor que se llama Wolf eso quería lo hemos hablado si era verdad o no la historia de ese hombre pues la verdad es que aparece por un montón de sitios pero siempre es la misma referencia Santi si te das cuenta yo tengo una de un libro sí, sí, yo también pero da igual es que no hay ningún dato que te lleve a pensar que es una historia muere también efectivamente ¿qué dice la historia? la historia dice que efectivamente este escritor freelance como se le describe toma el testigo de Jessup y termina empieza a declarar por todos sitios que a Jessup lo asesinaron y sigue investigando y llega a una especie de conclusión que es que el asunto del experimento Filadelfia no se hace público no por el daño que puede hacer a la marina sino por el daño que puede hacer a una persona en concreto muy influyente y que en la convención de mayo del 78 de el Cuforn de una de una organización ufológica canadiense va a revelar aquello entonces tiene lugar la citada convención y alguien que se hace llamar Michelle Alberti que es secretaria del Cuforn da la noticia allí de que este hombre no ha llegado y desde entonces no se lo vuelve a ver esa es la historia que circula en un par de libros y en internet ¿hasta qué punto son leyendas sobre hechos reales o no? de la muerte de Jessup es un poco muy poco más estaba ahí murió de verdad por supuesto su obra fue muy poca pero desde luego productiva en cuanto a conspiración alrededor hablábamos de lo más profundo de la selva ¿os imagináis que tomásemos? vamos a ver si podemos tomar nuestra vaca vamos a ver si podemos estar todos en este momento de la noche en mitad de una barcaza que remonta a un río oscuro la vegetación intensa imagino que los mosquitos aseteando los cuerpos pero iba acá el Brugger y va decidido Pablo está convencido de que va a llegar a algún sitio exacto Brugger soñaba con encontrar una verdadera ciudad perdida una ciudad fantástica jamás imaginada tan siquiera por los arqueólogos en el corazón de la selva amazónica ya no de la zona andina peruana ya la que ahí conocemos y grandes ciudades sino en la selva mismísima donde jamás se había encontrado vestigios de una ciudad de piedra o pirámides como se especulaba él trabajaba como corresponsal para la televisión alemana existen fotos hace un libro pero quien es su informador quien es ese hombre extraño un día como lo encuentra un piloto de aviación suizo llamado Fernand Schmitt estaba en un bar en una ciudad de Manaus en el mismo corazón del estado del Amazonas cuando se le aparece un individuo harapiento un individuo con pelo largo mugriento y este individuo pide algo de beber una pues obviamente una cachaça una aguardiente de caña de azúcar y este piloto suizo se extraña porque aquel hombre tiene un acento extraño le indaga le pregunta de donde viene y el hombre le contesta en alemán o sea este piloto suizo empieza en tabla una conversación con él y este extraño hombre se hace llamar Tatún Canara Tatún Canara se dice hijo de una princesa o de un príncipe de las selvas de una tribu misteriosa que jamás nadie había oído hablar de ella llamada Uga Mogulala y que este indígena supuesto indígena sería un mestizo en realidad de una misionaria alemana con este príncipe de una ciudad perdida del Amazonas ¿en qué lugar está más o menos ubicado ese maravilloso vamos a decirlo así compuesto de casas de muros de civilización extraña y hasta decías antes Pablo de objetos de tecnología imposible ¿en qué lugar lo ubicaba este Tatún Canara? Pues Tatún que empieza a atentar la curiosidad y la imaginación también de Ferdinidad comentándole que existían tres grandes ciudadanos perdidas en la Sala Amazónica una de ellas llamada Cacor cerca de la frontera de Perú o sea estamos hablando Brasil y Perú en esta ciudad existiría una serie de complejos subterráneos un gran templo muy semejante al Templo de Sol el que existiría en el antiguo Cusco en Perú en el Imperio de los Incas después otra ciudad también situada en Masa Norte cerca del misterioso pico de la Neblina que tuve la oportunidad yo de llegar muy cerca y en ese sitio existía Acajín que sería una especie de sucursal de esta ciudad estas ciudades estarían conectadas entre sí por grandes túneles subterráneos que se extenderían a lo largo de toda América del Sur incluso Centroamérica y Norteamérica eso es lo que cuenta que conecta con toda la tradición de túneles conectando lugares de poder en América que desde la época de Elena Blavatsky ya se comentaban de esos túneles que incluso surgirían o aparecerían desde Asia desde la mítica región de Agartha hasta y se extenderían bajo el mar hasta América pero bueno entonces Tatum Canara empieza a contar que en este lugar está la herencia de los dioses dioses que hubieran llegado hace más de 12.000 años a la tierra y hubieran transmitido una serie de conocimientos a los seres humanos a los nativos gente que no conocía prácticamente nada en aquel momento como cultivar la tierra como cuidar los animales la revolución del neolítico y de la sociedad una vez más y siempre en esa franja de tiempo Pablo unos 10.000 antes de Cristo el periodo que situan también la destrucción de la mítica Atlántida y este hombre pues este Tatum Canara además cuenta que en una de estas ciudades existiría un aparato una máquina voladora que emitía de tiempos en tiempos un sonido semejante a un enjambre de abejas claro esto despertó como digo la curiosidad de Fernand Schmitt que se pone rápidamente en contacto con el famoso escritor Erich von Daniken un conciudadano suyo ya que ambos eran suizos y Erich claro entusiasmado con aquella probabilidad de encontrar una prueba de que en el pasado habíamos sido visitados por extraños viajantes o viajeros del espacio dijo que era la oportunidad para enviar una expedición para explorar aquel sitio y entonces así aunque no haya participado Erich von Daniken Fernand Schmitt juntamente con Tatunca y otros brasileños emprende en rumbo a estas ciudades perdidas del Amazonas y cuando entra en juego cuando aparece buscando ese río que llevará hasta las ciudades ocultas Carl Brugger cuando aparece en escena este personaje del que además tienes datos de última hora exactamente pues Brugger se entera de esa historia también a través del mismo Erich von Daniken a partir de estas historias que había relatado en uno de sus libros o en uno de sus boletines de la Ancien Astronaut Society y pasa y se busca a Tatuncanara se desplaza hasta Manaus además hay que recordar que Carl Brugger era un enamorado de la Amazonía le gustaba él mismo salía por su cuenta de Río de Janeiro para hacer visitas a la selva amazónica y se encuentra con Tatuncanara en Manaus en un bar y de allí entonces empieza a contarle la historia a relatar la historia de toda su civilización de ese pueblo desconocido los Uga Mogulala en 12 cintas cassettes registra esa historia y pasa a escribir a transcribir esa grabación tiene que existir en algún lugar Pablo en algún lugar posiblemente hayan desaparecido ya contaremos que pudo haber pasado después de la muerte de Brugger pues este hombre entonces Brugger sí que yo no sabía que había realizado realmente expediciones junto con Tatuncanara hasta hace pocos meses llegan a ir juntos en busca de la ciudad en busca de la ciudad porque yo tenía solo información o teníamos de que solamente era un grupo de Erich von Daniken de Ferdinand Schmitt y brasileños de Rodon Pires Brandão personaje igualmente misterioso enigmático los que habían emprendido esa búsqueda pero no resulta que hace pocos meses estando en San Paulo reunido con varios amigos entre ellos un gran ejecutivo y editor este hombre me presenta a un cineasta brasileño austriaco brasileño en realidad y que era un apasionado por temas de la Amazonía y que había realizado varios documentales sobre la selva amazónica entonces sentado a su lado comiendo una pizza en un restaurante paulista de los descendientes italianos pues este hombre me cuenta sus aventuras por la selva y a mí se me ocurre preguntarle si él conocía una extraña historia de Akakor y un tal Karbrugger pero lo dije de forma casi automática casual bueno pregunto porque entre miles de personas a lo mejor alguien puede conocer algo sobre la historia de Akakor y que me pueda aportar ese dato ¿y qué te respondió Pablo? pues en ese momento me dice que él había sido el cámara de Karbrugger ahora a las 2 y 23 sería interesante imaginar la cara que Pablo pone en ese instante cuando el compañero inesperado le dice que ha sido cámara del más mítico misterioso y de fin más raro y dramático que ahora contaremos explorador de la Amazonía ¿estabas delante de un hombre que podía contar muchas cosas? sin duda sin duda además ya no el pedazo de pizza no me llegó a la boca más de ese momento quedó paralizado porque yo no me creía en aquello dije bueno yo años y años buscando una persona que hubiera tenido un contacto directo con Brugger ¿por qué desapareció? todo hay que decirlo Pablo para darle la importancia que tiene es que no sólo Karl Brugger murió murió de mala manera sino que todo lo que tenía que ver con él se convirtió en un auténtico agujero negro bueno bueno el libro simplemente después de la muerte de Brugger su libro misteriosamente desaparece todas las librerías en Brasil jamás se llegó a publicar y no sabemos por qué bueno vivíamos aquella época régimen militar cuando se publica en Europa sólo en Portugal una pequeña edición que milagrosamente encontré en un alfarrabista en un librero viejo de Lisboa que encontré la edición portuguesa pero el libro prácticamente quedó desaparecido o hicieron desaparecer el libro de muchas librerías entonces claro este hombre en la oportunidad de oro para que me contara algo y entonces yo le pregunto en qué circunstancias había efectivamente muerto había sido asesinado Brugger que ahí está el que de la cuestión y él me cuenta que en el día estamos hablando de 1984 hace 25 años 25 años ya había publicado Brugger su libro un libro muy polémico porque aparte de informaciones sobre esta civilización perdida él mencionaba ya investigaciones de cosecha propia de que los nazis habían estado en la celda amazónica hubo una serie de expediciones y misiones militares enviadas a principios de la guerra o antes incluso de la guerra a la celda amazónica con un plan secreto de Hitler de invadir Brasil y el resto de América Latina y este tipo de información curiosamente no sabemos donde procede pero ahora se confirma años más tarde en los últimos años ya han surgido documentos desclasificados en Estados Unidos y en Alemania de que realmente existió una operación para invadir parte norte de Brasil y la Guayana francesa y dominar parte del mar del mar Caribe de esta región con los barcos y submarinos alemanes bueno Brugger tenía entonces estoy convencido que Brugger tenía información privilegiada en los años 70 cuando apenas o no se hablaba de esta cuestión bueno entonces este cineasta me cuenta lo siguiente yo le pregunto bueno y como muere Brugger en que circunstancias el iba por una calle de la avenida del barrio de Ipanema muy conocido en Brasil por la noche después de cenar juntamente con un amigo alemán que venía a reemplazarle este amigo un nuevo periodista que trabajaba también para la televisión alemana 1 y la radio RDA de Alemania pues se estaban conociendo Brugger le explicaba un poco lo que debía hacer allí como corresponsal en Brasil iban charlando animadamente por las calles ya de noche en Ipanema un lugar muy turístico y bueno puede haber atracos pero digamos un lugar más vigilado una área digamos más rica cuando de pronto se les pone antepone un individuo muy nervioso con un arma con una pistola y este individuo hace una serie de gestos como apuntando para Brugger Brugger en ese momento parece que reacciona de alguna forma nerviosa hace algún gesto brusco y este hombre el atracador a quema ropa le dispara dos tiros sobre el corazón lo más extraño bueno en este momento el compañero acude para para ver que había pasado efectivamente o sea si estaba en condiciones bueno se lo llevaban a un hospital se lo llevan estaba con vida todavía cuando lo ingresan y muere al cabo de algunas horas en el quirófano el individuo que dispara desaparece en medio de la oscuridad de la noche y no se y no se sabe nada más la policía carioca investiga el caso no le quitó dinero no le quitó no se llevó absolutamente nada y lo más curioso y eso son informaciones más recientes se habla de que la policía carioca había ocultado otro dato que Brueger no muere de dos tiros sino muere ametrallado y más y esto circula como un rumor por internet de que Brueger había sido víctima del Mossad y que tiene que ver el Mossad en toda esta historia a mi me parece exagerado realmente este tipo de observación de todas formas si Brueger tenía información privilegiada de comunidades nazis en Brasil no sería la mejor forma de obtenerlas asesinándole de todas formas el misterio es que si fue ametrallado por qué motivo que una ametralleta en aquella época todavía no no se estilaba ese tipo de armas en Río que ahora más bien usado por los narcotraficantes cariocas había una una gran duda será que Brueger realmente tenía información privilegiada y que alguien no debía saber no debía conocer esa información y esto que me lo dice personalmente fue mi querido profesor Aurelio de Abreu gran arqueólogo fue mi profesor de antropología también en la en la facultad donde estudió periodismo en San Paulo y uno de los que me entusiasmó por esta historia de Akakor que sigo persiguiendo y hasta donde llegó Pablo hasta donde llegó Brueger hasta donde remontó el río estuvo cerca de esa ciudad pues según este cineasta parece que no logró llegar hasta allí que Tatunka le ocultó el verdadero sitio donde estaría escondida la ciudad y son más de una expedición incluso este cineasta acompañó a Brueger y a Tatunka nada hasta qué zona Pablo y tiene una película en 16 milímetros rodada de esta expedición en el la expedición de Brueger queda una cinta queda una película 16 milímetros no está localizada actualmente esta película este cineasta me cuenta que van hasta una región del alto río negro donde estuve también buscando yo hasta la ciudad de Acaín la ciudad de Acaín y que donde existirían tres grandes pirámides fotografiadas desde un avión en una expedición organizada en 1979 por Rodón Pines Brandão juntamente con un antropólogo y algunos periodistas de la revista Veja escuchando a Pablo y escuchando los sonidos que pone Gerard Martínez casi nos sentimos allí como es el río negro como es el límite donde supuestamente aquel descendiente extraño Tatunka Anar hablaba de su ciudad adelantada en el tiempo hace tantos miles de años Es uno de los lugares más paradisíacos del mundo yo creo que hay dos lugares o tres que yo me he sentido realmente aislado del resto del planeta y como si estuviera realmente en otra dimensión ese lugar es el río negro en otra Patagonia y otra región en los Andes argentinos pues en esta zona estamos hablando del río negro es un río caudaloso un afluente de río Amazonas que llega hasta casi la frontera de Colombia y Venezuela en ese río bueno a orillas del río vamos a encontrar muchos petroglifos encontré de hecho y dibujé y fotografié símbolos extraños en las rocas jamás catalogados incluso por los arqueólogos brasileños a lo largo del río se habla de extraños fenómenos lumínicos que los caboclos los mestizos de indios y negros me contaban que emergen de las aguas son luces que ellos las llaman lobisomi curiosamente no sé por qué relacionan con el hombre lobo que llaman lobisomi con esta palabra en portugués o galega incluso y que estas luces son como como linternas que emergen del agua de un diámetro de un metro sobrevuelan las aguas iluminando el río a lo largo de a lo mejor 100 metros o más una gran distancia pablo y de tatunca nara de ese extraño informador que se supo porque hay diferentes teorías incluso he escuchado a javier sierra decir que estuvo como sospechoso en el propio crimen de bruger cierto rumor no una de las teorías es que bueno tatunca llevó a muchas personas a varios turistas como sabía hablar alemán turistas extranjeros para visitar la amazonía pero aparte visitar la selva hacer digamos recorridos ecológicos cerca de su ciudad que es barcelos donde supuestamente todavía viviría o vive tatunca nara pues llevando a estos grupos o a estas personas para conocer la selva también estas personas estarían interesadas en conocer las ciudades perdidas de la amazonía en alguna de estas ocasiones estas personas desaparecieron mientras tatunca nara era guía de estas personas una de ellas era una una chica una joven suiza profesora de yoga que acompaña bueno que tatunca la lleva hasta proximidades de una entrada subterránea para una de estas ciudades y esta chica jamás volvió a aparecer en fin como comprenderéis un libro un humilde libro a veces olvidado entre pilas de libros una tapa que dice la crónica de Akakor y el rumor si uno bucea en internet por ejemplo hoy en día es fácil de la muerte de un autor Karl Brugger esconde todas estas historias fantásticas a veces un libro amigos es mucho más importante de lo que parece vaya expedición vaya viaje con Pablo y Arrubia en la barcaza por el río negro Carmen milagrosamente hemos acabado de hablar de Yesub del experimento Filadelfia y del Modman y ya si que van el 7640 ya si que van los mensajes milagrosamente no bien explicación y es que en vez de 4 números del 7640 han cambiado 5 los SMS ahora por ley tienen que llevar 5 números para mandar un SMS y cual es el nuevo número pues 27640 bueno pues habrá que cambiar las cuñas donde informamos de eso 27640 así 27640 y mandan el mensaje igual y llegan lo mismo al mismo lugar y entran en el sorteo voy a decir los libros la profecía de Aldán sobre una ciudad perdida de los aztecas justo como estamos hablando no de los aztecas pero ciudad prohibida ciudad perdida aquí está el de Ramiro Calle el arte del yoga y también América una novela de intriga policíaca pues esos tres libros para todos los que nos manden mensajes o preguntas u opiniones a esas vías de contacto 27640 nuestra nueva vía de contacto a través del SMS de milenio3conumero arroba cadenaser.com y la página web de la cadena ser vamos a leer algunos que están llegando vamos con algunos de esos mensajes que nos dicen tengo una duda la ciudad que describe de la Amazonía es en la que se basan en la última película de Indiana Jones si es cierto realmente cambia nombre se llama Akanor por una cuestión quizás legal de derechos de autor alguna cosa así pero si está Spielberg sí que se basa en esa historia Carmen Menéndez desde Baza en Granada nos dice si es posible que por determinados intereses no se puedan hacer públicos ciertos conocimientos al ser impredecibles las consecuencias que podrían perturbar la normalidad establecida de nuestra sociedad eso no es difícil de responder ¿no? es realmente un tema curioso y delicado eso sí un buen tema del que hablar aunque podrían ser casos demasiado extremos como para tratarse de unos hombres de negro habrá realmente cosas que es mejor no saber o simplemente que no interesa que se vamos nos decía Diego desde Albacete ¿recordáis unos fascículos que vendían en los kioscos llamados Los temas ocultos? con ellos yo inicié mi camino porno desconocido nos decía Titán de Madrid Fernando Jiménez del Oso una colección en tres volúmenes imprescindible nos escucha Eric desde Filipinas a través de internet nos dice que allí son siete horas más que es de día que no es lo mismo que escuchar el programa de noche pero que aún así un saludo y que un programa alucinante claro es que el programa hay que escucharlo realmente a su hora si uno puede los hombres de negro agentes del gobierno seres de otros planos o cuidado ambos que sabrán los gobiernos de todo esto cuánto misterio saludos compañeros brindamos por Milenio 3 Iona y Chema nos dicen desde México Rubén Aviecer que saben acerca de un documento S.O.1 clasificado de la armada UFO manual que ronda por internet que habla acerca de los procedimientos a realizar con respecto al fenómeno cuidado con lo que hay por internet claro te lo he traducido pero es S.O.1 clasific army UFO manual vale vale pues nos pondremos a ello nos pondremos a ello tampoco sería raro que existiese porque de hecho está saliendo de todo ¿no? sí está saliendo de todo y digamos que existen prácticamente todas las fuerzas armadas del mundo documentos para bregar con la investigación de algo que es del interés de las fuerzas armadas que son los objetos que vuelan y no son identificados esto es los ovnis sin que eso tenga ninguna implicación extraterrestre que puede ser aviones espías hasta qué punto hay muertos extraños para que esto la gente no lo sabe en el mundo de los ovnis ya no hablamos de buscar ciudades enigmáticas mundo de los ovnis y con gente importante y causó cuidado un enorme impacto en la comunidad ufológica y de investigadores españoles por ejemplo decían cuidado con lo que está pasando cuidado que hay gente que está acabando mal tú habrás oído hablar muchas veces vosotros dos de la historia de james mcdonald cuéntanos carmen la gente tiene que saber es otro ejemplo diferente de final abrupto en investigadores yo creo que pocas veces ha hecho un programa sobre investigadores caídos pero además caídos después de extrañas conclusiones james mcdonald nace en junio de 1920 en dulut en una localidad de minnesota estudia física en el instituto de tecnología de massachusetts y realiza además su doctorado en la universidad estatal de hiowa es profesor además dicen que es buenísimo dando clases sobre meteorología llegando a ser director del instituto de física atmosférica de arizona pero sobre todo es conocido por sus investigaciones sobre los ovnis y como empieza a interesarse por ellos pues empieza porque tiene una observación ovni en 1954 conducía con dos compañeros meteorólogos por los desiertos de arizona y ven dos objetos volantes que van por el cielo desde entonces como hombre curioso que era comienza a investigar sobre esas extrañas luminarias que él había observado en el cielo y contacta con el nicap una asociación civil que se dedicaba al estudio de los ovnis gracias a que era un experto en física atmosférica mcdonald puede tener acceso a determinados informes que otra gente no podía acceder a ellos por ejemplo a algunos que se incluyen en el proyecto libro azul tras estudiarlos minuciosamente se da cuenta de que muchos tenían una explicación física pero había algunos que se salían de toda lógica de toda razón se vuelve a entrevistar con muchos de los testigos que encuentra en esos informes y ve que verdaderamente pasa algo extraordinario que esa gente cuenta la verdad a mediados de los años 60 mcdonald comienza a dar charlas con conferencias como la titulada el problema de los ovnis donde presenta pruebas que comprometen tanto al gobierno como a las fuerzas militares critica duramente a la fuerza aérea de los estados unidos e incluso la acusa de manipular la información que tenía sobre objetos volantes para meterse en camisa de once varas sí pero no sólo con el gobierno también con los militares a los cuales también critica e incluso se mete con la comunidad científica y les dice que cómo están ignorando algo tan importante para la ciencia gobierno, militares y científicos acusados por el profesor mcdonald sí e incluso llega a argumentar que una hipótesis es que esos objetos volantes no identificados verdaderamente estén tripulados por seres extraterrestres llega a entrevistar a más de 500 personas que se habían encontrado ante lo imposible ante esos objetos volantes y que incluso habían mantenido conversaciones con los tripulantes de esas naves en 1966 hubo una gran oleada ovni en michigan debido a la presión del público y también contando con el apoyo de algunos miembros del congreso el gobierno no tiene más remedio que nombrar una comisión de científicos una comisión que todos conoceréis que se llama comité condon en teoría debe ser una comisión que de forma exhaustiva y objetiva iba a investigar todos los casos ovni que se estaban produciendo pero mcdonald dice que él se ofrece a ayudar en esos informes y dicen que no que mejor que se quede fuera ¿por qué? y él lo ve porque hay una manipulación incluso dentro de ese comité todos los casos que le llegaban decían que tenían una explicación eso no suena cada vez se iba ganando más y más enemigos y él cada vez además estaba más aislado hasta tal punto que empieza a separarse de su familia de su mujer de Betsy Hunt con la que tenía seis hijos y ésta llega a pedirle el divorcio además fue desacreditado en varias conferencias conferencias que no tenían nada que ver con los ovnis sino más bien con sus temas y es entonces cuando en público le empezaban a decir que no tenía ninguna credibilidad porque alguien que hablaba de hombres de marcianitos no tenía luego ninguna credibilidad como físico o como un meteorólogo todo esto le lleva a sufrir una gran depresión y piensa en quitarse la vida termina varios artículos relacionados con el fenómeno ovni e incluso deja escrito lo que quería que se hiciera con su archivo donde quería que ese archivo fuera a parar en abril de 1971 se desterraja un tiro en la cabeza con tan mala suerte que no muere se queda ciego y en silla de ruedas se recupera y le ingresan en el área psiquiátrica del hospital de Tucson allí está durante un tiempo hasta que empieza a recuperar parte de la visión e incluso hace planes de volver a dar clases el 13 de junio de 1971 una familia que paseaba cerca de su casa encuentra un cadáver era el cadáver de McDonald a su lado un revólver del calibre 38 y una nota donde decía que se quitaba la vida el físico que se atrevió son historias que hay que conocer el físico que se atrevió a poner en tela de juicio era un hombre valiente que duda cabe a la ciencia de su época por rechazar un fenómeno que le inquietaba al gobierno y a los militares demasiado ¿verdad? me parece interesante hacer un homenaje sobre esta gente fíjate que era en la universidad de Tucson en Arizona es donde fue a parar su archivo hay 500 ejemplares que se han hecho a raíz de fotocopiar lo que eran todos sus informes y dentro de la biblioteca está con el título los archivos perdidos del físico James McDonald yo de verdad de la historia de McDonald lo que me quedo es con esa escena que ha descrito Carmen estaban en una comisión del congreso de los Estados Unidos para ver hasta qué punto la seguridad de los vuelos supersónicos sobre todo los vuelos de la creación de los vuelos de transporte supersónicos podía afectar a la capa de ozono nada absolutamente que ver con el tema ovni y él estaba dando su dictamen al respecto y de repente alguien que tenía intereses comerciales en el tema porque era un representante del estado donde iba a estar la fábrica de los aviones empieza y le sale con la salidita esta que dice Carmen de bueno alguien de los marcianitos verdes pero es que lo peor de esa escena es que varios congresistas sesudos solemnes representantes del pueblo soberano eso lo reciben con una risotada festiva y este buen hombre que estaba exponiendo una cosa con todo su buen hacer con toda su buena voluntad y que encima creía que podía ser perjudicial para un bien de todos que es el aire que respiramos a fin de cuentas pues debió sentirse tan hundido tan machacado por algo tan inocente como llevar aquello en lo que crees hasta sus últimas consecuencias sin hacer daño a nadie pero recibiéndolo parece ser que de verdad de toda esta historia es con la escena patética con la que me quedo porque además parece que esa escena está perfectamente programada es decir que contra eso toda la burla posible no lo vivimos todavía hoy ante cualquier historia que salga de la idiotización común toda la burla posible fijaos un pequeño detalle una de las últimas entrevistas de este McDonald se la da un reportero argentino que se llama Alejandro Viñati se hacen una foto los dos juntos una foto que resultará premonitoria una década después justo de la muerte de McDonald la revista que tengo en las manos que es esta y que es mítica y de la que hemos aprendido mucho única y repetible escribe o envía este reportero Alejandro Viñati una misiva para que se publique y curiosamente es el último número de la revista es muy curioso porque Alejandro Viñati era colaborador habitual junto con Andreas Faber-Kaiser y cuando uno abre esta revista año 82 septiembre y octubre septiembre y octubre se da cuenta de que el nombre de Alejandro Viñati aparece con algo que aún me inquieta que es una cruz y ese último reportaje se llamaba mira leilo Santi ¿cómo se llamaba el último reportaje de Viñati? caramba mirando llover en el infierno y decía Andreas Faber-Kaiser pocos días antes de su muerte Alejandro Viñati nos enviaba este artículo que resume la última hipótesis de la comunidad científica en el fondo hablaba de investigación vírica agentes biológicos para crear el mal pequeños frascos donde podía con su contenido morir toda una ciudad el protocolo de la muerte tóxica lo llamaba pero hay una cosa más terrible en este último número de mundo desconocido también incunable dice Faber-Kaiser director de esta revista en su editorial que le ha llegado una carta una carta terrible días antes de la muerte de su amigo Viñati el reportero argentino atormentado como todos los investigadores en el fondo que entrevista a McDonald poco antes de morir y fijaos lo que decía de su puño y letra Viñati poco antes de desaparecer estaba trabajando en un libro y dice mi novela se ha convertido en algo maldito no la publicamos miedo abortos del miedo la vida es así la vida no me es nunca me ha sido tengo casa comida techo y qué eso no es todo el todo está en la armonía de las cosas ¿se me tenía que venir todo esto encima? soy duro he caído muchas veces sé que son mis hermanos Alejandro Viñati después de hacer mirando llover en el infierno en su último artículo y el protocolo de la muerte envasada aparecerá muerto en el camastro de una pensión de Caracas a día de hoy diagnóstico de la muerte desconocido el destino querrá es una macabra broma que ese amigo que le decía platino para ti llanero solitario y decía que era el mejor periodista que nunca había conocido ese editor era Andreas Faber-Kaiser su final tampoco tampoco está nada claro hablamos de un montón de personas muertas y hay que decir en la flor de la vida investigando temas polémicos extraños e interconectados yo prometí una cosa chicos investigó profundamente esta historia un querido amigo Chema Font y pasó puedo decir años siguiendo la pista que nadie había seguido ¿queréis escuchar sus conclusiones? son sorprendentes luz sobre un misterio de la ufología oscura primero presentación en sociedad ¿quién era este tal Francisco Arejula? Francisco Arejula López era un físico el cual estuvo investigando toda su vida el fenómeno OVNI el fenómeno OVNI no de una manera que pudiese afectar a la posible existencia de seres extraterrestres sino más bien al funcionamiento de estas naves y su posible repercusión en el aprovechamiento de las energías en la Tierra hasta ahí todo perfecto lo raro de un físico como McDonald que intenta explicar el funcionamiento de los OVNIs ¿dónde llega el misterio? cuando tiempo después de su muerte Antonio Rivera uno de los grandes divulgadores habla en su libro Las máquinas del cosmos de ese hallazgo en una barriada llamada Sonrapinja ha aparecido el cuerpo de Arejula sin una gota de sangre el vecindario está espantado simplemente lo deja ahí y además dice Rivera y de Arejula no se ha vuelto a saber nada y pone entre exclamaciones ¡Nada! El libro impactó a ufólogos de la talla del abogado José Juan Montejo Dedicaba en aquel libro un apartado a las teorías de Francisco Arejula y ahí Rivera basándose en las pesquisas o comprobaciones que hizo una amiga y colaboradora suya se extendió ese rumor sobre la extraña muerte de Francisco Arejula pero sinceramente a mí me parece que el rumor era un tanto exagerado ya que bastantes años después conocía y también colaboré con un ufólogo mallorquín Matías Morey y entre los dos pues bueno hicimos algunas pesquisas en este sentido sobre intentar rescatar un poco de la vida obra y de la biografía de Francisco Arejula porque bueno todo esto Arejula vivió durante muchos años en un barrio me parece recordar próximo a Palma de Mallorca entonces conseguimos localizar a unos familiares suyos unos sobrinos y a partir de ahí pues bueno la versión que ofrecieron distaba mucho de aquello que había comentado Rivera en su libro bueno diferentes opiniones ¿qué supo Chema Font? nuestro amigo y corresponsal en las Baleares ¿a dónde llegó? pues algo sorprendente la realidad del caso es que Francisco Arejula era un hombre inteligente culto era el típico genio que vivía solo y estaba siempre ensimismado con sus estudios y con sus historias historias incomprensibles para el resto de sus vecinos un día no apareció por el jardín de su palacete y un vecino se extrañó al día siguiente al ver que la luz de su habitación seguía encendida fue a buscar al alcalde pedáneo de la barriada palmesana donde vivía y le comentó que hace un par de días que no le veía y que algo extraño estaba pasando así pues decidieron llamar a la policía y la policía se personó yo tuve la suerte de poder hablar con los dos primeros testigos que vieron el cuerpo este vecino y el alcalde pedáneo de la zona y los dos coincidieron en que sí tenía tenía un fallecimiento normal en primer lugar debido a que la propia almohada había un pequeño vómito de sangre y al parecer las causas reales del fallecimiento fueron por un erema pulmonar él tenía desde que hacía unos meses un catarro que de cabeza había ido a más pero como suele pasar en este tipo de personas pensaba que los médicos no servían para nada y decidió no ir al médico así pues considero que el fallecimiento de Francisco Arejula no tiene nada de misterioso la historia la historia es que llevaba muchos días muerto ahí en la cama y que incluso el hedor se había propagado por la zona y eso quizá motivó la historia claro un investigador genial solitario que aparece así es raro pero Chema encontró algo más algo increíble que nadie conoce rebuscó en los papeles de Arejula y encontró también extrañas recomendaciones o amenazas sus temores quizás no eran infundados incluso él en un prólogo a la edición francesa que quería publicar en 1976 dos años antes de su fallecimiento dijo textualmente hay un hecho que no ofrece duda la ciencia en el sentido exacto de la palabra va perteneciendo cada vez más a unas élites que la guardan en secreto y la protegen con barreras de silencio se basaba para decir esto en que él envió dos escritos a algún organismo secreto como él definió algunos escritos suyos en los cuales él facilitaba sus investigaciones porque consideraba que podían ser útiles para el resto de la humanidad del primer escrito nunca le contestaron pero del segundo misteriosamente alguien y él no define quién es dijo que le sería interesante ir a Estados Unidos pero y también le citamos textualmente un alto jefe de ciertos servicios secretos norteamericanos me dijo que no sería sabio que fuese Estados Unidos por eso opino que quizás esos temores que tenían no eran del todo infundados llegaron demasiado lejos puede ponerse entre interrogaciones incluso un pequeño gran homenaje de dos horas de compañeros que quedaron en el camino muchos parece que tocaban quizá el corazón del misterio cada uno a su forma cada uno con su propia realidad todos todos sin excepción pagaron por ello nunca sabe uno lo que le va a ocurrir en el futuro pero lo que puede hacer si tiene un micrófono es por lo menos acordarse de estos viejos importantes maestros mejor música imposible para despedir este tema para volver luego a la actualidad noticias crónicas secciones Pablo de Larrubia hermanito como siempre un placer hablaremos un día de Fawcett hablaremos un día de Olavo Fontes hablaremos un día de tanta gente que acabó que acabó borrada del mapa quizá porque sabía demasiado claro y espero que los que estemos aquí en esta mesa no nos pase nada en el futuro que realmente salgo de aquí con una profunda inquietud en relación a nuestro futuro seguro que nos queda mucho por hacer Pablo un abrazo grandísimo hasta la próxima investigación gracias Pablo con nuestro compañero Pablo viajamos por el Amazonas en busca de ciudades perdidas pero no nos quedan tantas sorpresas que se los digo está de ahí amigos después de las noticias vuelve la nave de Milenio 3 gracias